amigas y amigos cómo le va buenas tardes buenas noches les voy a decir hoy cómo sacar una alarma opcional de esos tipos que ponen x28 en un auto relativamente viejo a veces se anula la alarma y el control en la llave nada digamos no tiene absolutamente nada pero qué es lo que hace se escucha una interrupción de un relay que en algún momento bueno cuando lo hace se corta el encendido del motor entonces me pongo a fijar y bueno efectivamente hay una alarma escondida de atrás de vaya a saber cuánto tiempo anulada y bueno sigo puenteado el módulo y por eso arranca pero bueno debe tener algún fallo que yo no me encargo del tema de alarmas no 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 las colocó ni no no me dedico a eso pero bueno es una alarma sencilla y voy a decirle cómo tienen que sacarla y dejar el auto original en este caso es un fia 147 bueno lo que vamos a hacer es sacar el volante para así poder sacar la llave está y poder ver acá atrás el contactor yo saqué esta tapa de la que tenía no la tapita que tenía aquí se ve que tiene un sospeche de la alarma bueno porque le había que el led ese chiquito y cuando sacó bueno acá me encuentro con el módulo que es el que hacía el corte del encendido acá tiene un fusible pero lo ve que está bien así que ahora vamos a sacar todo eso como para que el auto quede original bueno como les decía voy a sacar esto para poder ver esta parte acá este mismo sistema corresponde a todos los coches no lo que pasa es que yo en el 147 tengo que sacar esto para poder liberar donde está la llave y poder ver bueno amigos aquí como vemos a ver dónde está el cable el contactor vamos a verificar cuáles son los cables del contactor los de la llave digamos bastantes cables tiene estos son todos los que vienen acá a la llave de giro los del contactor están acá están estos gruesos son los son estos gruesos que están acá y salen de la llave acá a ver si los desconectamos si tenemos más bueno acá se ve que hay uno que está cortado ven ven que acá hay uno que está cortado que es uno azul que viene pero va a algún lugar va a la alarma y va a la alarma amigos y donde está en que viene acá está este mismo ven acá tenemos que nosotros unir este azul con este otro azul y ya está eliminada la alarma dijimos que era ven acá han tomado el azul lo cortamos acá pelamos y vamos a unir el azul que viene que vendría originalmente a la llave ya uniendo esto ya está eliminada la alarma amigos bueno con hacer este procedimiento amigos esto ya estaría después por supuesto queda sacar este módulo si uno lo quiere sacar hay cables que van para todos lados van uno al sensor que está acá arriba que no sé si se ve otros van a las luces de giro porque esto cuando la alarma no nos da un aviso bueno está conectada con las dos luces de giro hay un montón de cables que están conectados si uno los quiere sacar los va siguiendo y los va cortando de uno en este caso bueno el dueño no me dijo nada yo se los dejo acá atrás donde estaban no me dijo que la saque bueno amigos solucionado el tema de la alarma a eliminar ya vieron como es es muy muy simple y simple es solo cortar un cable y unir el original anímense o lo pueden llevar de una casa así de cierre centralizado el arma que no es una cosa tan complicada yo en este caso bueno me dijeron que que no la quite del todo sino que la elimine y la deje donde está puesta así que bueno hice como me dijo el dueño y bueno espero que les haya servido esto apunta en casi en todos los modelos es un fiat pero apunta en las alarmas son todas iguales las opcionales que vienen son casi todas iguales bueno espero que les haya servido así que les mando un saludo